¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está nadiendo Cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Te marchaste con yo Te marchaste con mis besos y mis sueños Creo que la tristeza de mi corazón ¡Gracias!